pensando en viajar a alemania acompáñanos en este podcast y te mostraremos los requisitos actualizados sanitarios y migratorios para que tu experiencia de viaje hacia alemania sea la mejor así como recomendaciones muy importantes acompáñanos bienvenidos a este turismo podcast soy audi rodríguez contento de poder compartir con ustedes un episodio más en este canal que se ha convertido en la gran guía de viajes de pasajeros alrededor del mundo en esta ocasión le traemos un nuevo episodio de la cantidad de requisitos recomendaciones que siempre nosotros nos mantenemos actualizando les en nuestro canal de youtube en este caso de alemania los requisitos actualizados al momento con las fuentes oficiales para que ustedes la comprueben en la descripción del vídeo para que su experiencia de viaje sea la mejor si usted nos está visitando por primera vez quiero invitarle a que se suscriba y que active la campanita se va a dar cuenta si da un paseo por nuestro canal que somos una gran guía de viajes y que le seremos muy útil para cualquier experiencia que usted vaya a vivir así que suscríbase active la campanita y si este vídeo le gustó al final de usted verlo denos un like que nos hará sentir muy bien el primer requisito que vamos a ver son los requisitos sanitarios esos requisitos que se habían implementado por la pandemia y que ya algunos países han venido flexibilizando luego vamos a ver los requisitos migratorios que son esos requisitos legales que se mantienen para entrar al territorio referente a los requisitos sanitarios para poder viajar a alemania para viajar a alemania ya no es necesario mostrar un certificado de vacunación o recuperación del kobe 19 ni una prueba negativa todas las medidas se han levantado desde el 1 de junio del 2022 para viajeros de la unión europea y externos es decir que todas las restricciones que tenía alemania respecto al coronavirus y ya la pandemia quedan levantadas los pasajeros no necesitan presentar ni vacunación completa pero tampoco una prueba negativa del kobe ese formulario que había que llenar para poder viajar alemania ese es ese formulario sanitario ya no necesitan completarlo los requisitos vuelven a ser lo mismo que eran antes de la pandemia y quiero recordarles algo muy importante estos requisitos son variables pueden mantenerse cambiando de un momento al otro por eso nosotros nos mantenemos actualizando de las fuentes confiables no de estos destinos y no de todos los destinos del mundo ustedes deben tener presente estar al tanto de todo lo que se va produciendo y todo lo que se va dando en cuestión al viaje al momento que usted lo vaya a realizar por eso es que le recomendé desde el principio suscríbase active la campanita si no lo ha hecho porque inmediatamente se generan cambios nosotros les informamos respecto a los requisitos migratorios que son sumamente importantes para que usted tenga una buena experiencia de viaje porque algo que usted cometa le puede imposibilitar entrar al territorio porque cada oficial en cada país de migración tiene la autoridad de decirle no usted no va a pasar necesito usted visa o no necesite visa la tenga o no la tenga es decir eso es algo que tiene que tenerlo muy presente por eso esto hay que cumplirlo al pie de la ley lo principal es conocer que alemania pertenece al espacio schengen de la unión europea por lo tanto todo pasajero que tiene una visa schengen ya sea emitida por españa ya sea emitida por francia ya sea emitida por italia cualquier país del espacio schengen usted puede entrar libremente al territorio con esa visa sin tener que aplicar nuevamente para viajar hacia él otras personas si son ciudadanos de ciertos países por ejemplo como eeuu no necesita presentar visa al momento de entrar al espacio europeo o al espacio schengen hacia otros países que tienen excepciones con alemania por eso siempre usted debe de verificar el primero si usted como nacional de tal país necesita visa para poder viajar al territorio es lo que tiene que tener presente antes de cualquier proceso a viajar a alemania o cualquier otro destino pero para que tengan una mayor idea referente a quien necesita visa para viajar a alemania estas son las informaciones los nacionales de terceros países generalmente requieren una visa para ingresar a la república federal de alemania esto no se aplica a los nacionales de países de la unión europea y otros países para los que la comunidad europea ha levantado el requisito de visado para estancias cortas de hasta 90 días dentro de un plazo de 180 días con el reglamento de visado como le destaque la información son ciudadanos de la unión europea que pertenecen al espacio schengen y otros países que tienen acuerdos para poder entrar a la unión europea sin visado no necesitan esa visa para viajar a su territorio pero como yo le destaque nosotros siempre le compartimos las informaciones oficiales miren aquí estoy en la página oficial de alemania del ministerio de relaciones exteriores ustedes tendrán el enlace en la descripción para que usted según su nacionalidad busque su país si usted necesita visa o no para entrar a alemania cuando ustedes accedan a la página para encontrar esta descripción general el requisito de visa o excepción al ingresar a la república federal de alemania aquí lo destaca estado y autoridades locales requisito de visa para alemania sí o no aquí le dice si necesita visa o no para entrar a alemania afganistán si egipto si miren aquí esta información importante que le destaca los titulares de pasaportes nacionales de países que no requieren visa para ingresar a alemania declaración no no pueden permanecer por más de 90 días en cualquier periodo 180 días sin visa es decir que si usted va a permanecer más de 90 días en alemania o en cualquier país del espacio shengen de la unión europea usted no puede pasar de 90 días eso debe tenerlo muy presente porque debe entonces solicitar la visa aunque su país no lo requiera para estancia corta de más de 90 días que es una visa de estancia larga aquí habla que no se le permite realizar ningún trabajo remunerado durante este periodo alemania ha concluido acuerdos bilaterales de sección de visa con ciertos países y bajo cierta circunstancia permiten una estadía más prolongada en alemania de más de 90 días cualquier periodo de 180 días ustedes van a tener esta información en el enlace en la descripción información oficial del gobierno alemán para usted definir primero si necesita visa o no necesita visa para viajar a alemania ahora voy a mostrarle requisitos que usted necesita presentar al momento de usted viajar a alemania sin importar que usted necesite visa o no necesita esto es lo recomendable al momento de presentarse con un oficial de migración usted irá a abordar ese vuelo hacia alemania pasar frontera lo que usted necesite en el caso de que usted no vaya desde un país chengen si va de país chengen esas fronteras mayormente son abiertas y no tienen tantos requisitos al respecto porque ya usted entró por ejemplo por españa y luego va a pasar la frontera debe de presentar al momento de dejar alemania pasaporte con vigencia mínima de tres meses solvencia económica debe demostrar que posee un mínimo de 53 dólares americanos diarios puede ser en dinero efectivo o estados de cuenta carta de invitación o reserva de hotel boleto de ida y retorno seguro médico internacional con cobertura mínima de 30 mil euros para gasto de hospitalización de emergencia y costos de repatriación miren este aspecto lo primero es el requisito que prevalece un pasaporte su vigencia la vigencia de mínimo tres meses yo siempre recomiendo que su pasaporte tenga mínimo de vigencia seis meses porque porque a veces hay países que le exigen tres meses como vigencia pero la aerolínea le exige seis meses entonces usted no va a poder montarse en el avión a abordar si usted no tiene ese pasaporte con esa vigencia evite si usted va a viajar si usted ve que su pasaporte está próximo a vencerse no deje que llegue a menos de seis meses que cuando usted vaya a viajar tenga como mínimo seis meses de vigencia respecto a lo que ellos hablan de la solvencia económica dan un promedio de 53 dólares diarios esto está muy sujeto a qué actividad usted vaya a realizar porque hay personas que van con un fin educativo van a una actividad le van a pagar el hotel o le van a hacer cualquier tipo de situación pero si usted dice que usted va a hacer un recorrido por toda alemania que va a visitar tal ciudad que va a hacer esto y no concuerda sus ingresos con esto si usted es posible que no le dejen ingresar al territorio hablan de la reserva de hotel o de una carta de invitación porque porque si usted no va a estar en un hotel usted lleva la reserva de hotel todos los datos perfecto usted va a estar ahí hasta tal fecha mire la reserva ya realizada y emitida si usted va a quedar siendo un amigo donde un familiar usted tiene que tener esa carta invitación que demuestre usted va a quedarse en verdad allá es decir que tenga esa solvencia esa forma de justificar que usted va a estar en esa casa que no es simplemente que usted lo dijo debe tenerlo muy presente habla de boleto aéreo ida y retorno se supone que si usted tiene como máximo 90 días para estar allá en el caso que usted no haya solicitado una visa de estancia larga y no que usted vaya simplemente con la visa schengen porque entró al espacio europeo o la vi o directamente porque usted no necesite visa pues usted necesita demostrar que usted va a retornar hacia atrás el seguro médico internacional lo exigen todos los países de la unión europea no es un costo de 30 mil euros que hay personas veces que se tanto dinero no es la cobertura un seguro es mucho más económico que eso mucho más y la cobertura es referente esa cantidad de 30 mil euros para usted poder ingresar al territorio eso debe tenerlo sumamente pendiente porque es algo que lo exigen todos los países de la unión europea otra recomendación importante al momento de usted querer viajar a alemania es hacer siempre el check in online de su aerolínea eso le ahorra tiempo eso le ahorra en comodidad y al momento usted llega al aeropuerto evita situaciones usted puede encontrar en este enlace que está aquí o en la descripción del vídeo vídeos tutoriales de cómo hacer el check in online para usted viajar en su aerolínea no importa la aerolínea que sea pero también usted tiene otros vídeos recomendaciones importantes por eso si este vídeo les útil usted entiende que le puede ayudar por favor compartir con otros si entiende que le gustó regálenos un like suscríbase active la campanita para que siga disfrutando de todo nuestro contenido nos vemos pronto en otro turismo podcast